por Claxo, por la Universidad Nacional de Córdoba y por la Universidad de Hiena. Y va a estar interpretada por Bettina Engheyer. Queremos contarles que este libro está ya en acceso abierto en la librería latinoamericana de Claxo y que está disponible para su descarga libre y gratuita, ya cuando ustedes quieran, digamos, descargarlo en cualquier dispositivo, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Es un libro que tuvimos la oportunidad también de presentar en nuestra conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales a inicios de junio en México y que tenemos hoy el gusto de presentar de manera virtual con los colegas de Alemania. Así que estamos muy contentos con esta presentación. Queremos comentarles también que la presentación contará con traducción simultánea al alemán y al español. El público y los participantes también podrán ver entre los botones de Zoom, allí en la línea que aparece debajo de la pantalla, un ícono con la forma de un globo terráqueo. Si cliquean ahí verán que se van a ver dos opciones, un canal en español y otro en alemán. Los hispanohablantes van a poder elegir el canal de interlocación en español para escuchar la conferencia traducida cuando haga en su alocución Klaus Dorre, que va a hablar en alemán. Y si hay asistentes de Alemania entre el público, podrán optar por escuchar toda la conferencia en el canal alemán para acceder a la traducción al alemán de las intervenciones del resto de los panelistas de la presentación. Y lo mismo al revés para los hispanohablantes, ¿no es cierto?, para cuando participe él. Y bueno, esta presentación será luego lanzada. Hoy lo van a ver, los que lo vean desde las redes y desde YouTube, van a ver la presentación de Klaus en alemán, pero va a ser relanzada luego como un vivo, donde allí podrán ver la interpretación en español al mismo tiempo. Así que les damos la bienvenida. Karina, si querés dar las palabras iniciales. Muchas gracias Fernanda, es un gusto saludarles a todos, a todas. Realmente es un privilegio poder estar hoy en la presentación de este libro, que surge como un esfuerzo de trabajo y de articulación con la Universidad de Córdoba, la Universidad de Hiena y por supuesto Claxo, en el marco de una nueva colección que estamos iniciando con este título. Con este título, Hacia una nueva sociología del capitalismo, coordinado por Esteban Torres y Guillermo Leites Goncalves, a quien felicito calurosamente por los contenidos del libro, y que también, como dije, inaugura la colección Diálogos, una colección que desde sus inicios, desde este tomo, plantea la importancia de dar un debate sobre la agenda actual de las ciencias sociales entre América Latina y Europa, para abrir las fronteras de la investigación en una perspectiva de equidad y de cooperación internacional, y que sea capaz de subrayar y de enfatizar lo que compartimos, pero sin menospreciar también aquello que nos diferencia o que nos distingue entre estas dos regiones del mundo. Como dije, este libro, en cohesión con la Universidad de Hiena, y prologado además por Clau Suterre, inicia este diálogo, este diálogo franco, este diálogo crítico, este diálogo productivo y actualizado, en este caso, entre colegas de Alemania y de América Latina, que lo pensamos en términos de fortalezas, pero también de desafíos, desafíos a futuro que nos demandan el intercambio, la reflexión, las propuestas, la construcción de alternativas. Aquí además, en el libro, concretamente, se plantea el desarrollo de una nueva sociología del capitalismo y del cambio social en y desde América Latina, y además se alimenta la discusión con la sociología crítica alemana, y en particular con lo que los coordinadores de este libro llaman la escuela de Hiena, y que los colegas de Alemania dicen que quizás no es aún una escuela, yo creo que sí lo es, una escuela cuyos referentes hoy nos acompañan, dos de ellos, Clau Suterre y Stefan Lesnitz, y también Harmund Rosa, que forma parte de esta escuela de pensamiento. Los capítulos de este libro, yo no me voy a detener mucho en los contenidos, porque están aquí los autores y los comentaristas, pero sí quiero decir que los capítulos de este libro están unidos justamente por un eje que propone una comprensión dinámica del capitalismo y un abordaje de la crisis entre sociedad y naturaleza, y para ello la sociología crítica de izquierda de la llamada escuela de Hiena por los coordinadores de este libro, dialoga con las nuevas teorías del capitalismo desde y para América Latina, con la intención de analizar los procesos de cambio social en las diferentes esferas de la sociedad mundial. En definitiva, el camino que se inicia con este libro que hoy estamos presentando, luego de haberlo presentado, como dijo Fernanda también en nuestra conferencia de México, este camino que se inicia, se trata de una iniciativa que pretende multiplicar los lugares de encuentro y los lugares de debate, lo que implica una preocupación, pero también un deseo, al menos en nuestra región, un deseo de que se constituya un objetivo común, por lo que se continuará muy pronto en el marco de esta colección, con otros títulos en colaboración con instituciones interesadas en promover el diálogo y la cooperación entre Europa y América Latina. Este libro, al igual que todas nuestras publicaciones, y como bien decía Fernanda, se encuentra disponible en acceso abierto, sin ningún tipo de restricciones, en el sitio web de Claxo, en la librería latinoamericana, porque apostamos a la democratización del conocimiento y el acceso a todos nuestros materiales, es una de las políticas fundamentales de Claxo, que sabemos además, por cierto, que los autores y los comentaristas también de este libro comparten. Los dejo entonces con la presentación de estos contenidos, y lo que es seguro, conociendo además a quienes coordinan este libro, y quienes lo comentan, que será una riquísima discusión, debate, intercambio, y quedaremos pensando estas ideas a futuro. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias Karina por tus palabras, y si les parece bien, le damos ahora la bienvenida a Klaus Derr. Klaus, creo que te corresponde ahora hacer uso de la palabra. The floor is yours, Klaus. Ok, ¿me entiendes a entender? Buen día, ¿se me puede escuchar? Ahora se escucha la traducción. También no soy la única persona, está Stefan presente desde Alemania. Yo primeramente quisiera expresar unas cuantas palabras de agradecimiento en nombre de nosotros dos, de Klaus Derr y Stefan Leszenich, y también de Guillermo Esteban Torres, poder expresar mi agradecimiento, porque realmente fue un gran esfuerzo mancomunado de poder comparar críticamente, comentarlo, todo lo que nosotros hemos hecho en alemán, y también la versión inglesa, que fue un producto, y escribí un pequeño prólogo al respecto, donde yo mismo usé la palabra escuela de hiena, que en realidad es data de bastante tiempo, pero no sé si merecemos este nombre de escuela de hiena, pero bueno, lo he utilizado, lo he mentado, lo he comentado, y bueno, usé este término también para referirnos a Stefan y a mí. Por supuesto, quiero agradecer también a todo el esfuerzo de los autores de comentar tan exhaustivamente, que no se trata solo de una representación, sino que los autores, en cierto sentido, han planteado un principio básico, nosotros a esto lo llamamos constructivo, trabajo constructivo, y no se trata de una posición de las ciencias sociales, sino también un trabajo que versa sobre las grandes preguntas de la sociedad, y la respuesta de estas preguntas son un esfuerzo colectivo, una prestación colectiva, para encontrar tales respuestas. Y estamos seguros que todas estas respuestas son transnacionales, como se dice tan linda esa palabra, interculturales. Y yo creo que con esta serie de libros, con todos estos tomos, habremos llegado a completar una serie entre la red CLACSO, por un lado, y después otra red europea, otra red social alemana, y poder ampliarnos. En tal contexto puedo asegurarles que saludo con mucho cariño a Karina, que ya tenemos una versión, como quien dice, en crudo, sin tratar de una traducción al alemán, y estoy tratando haciendo deliberaciones con una editorial alemana, para también poder tenerlo en lenguaje alemán. Esto sería, digamos, un proyecto al cual no queremos excluir, eso digamos que es una motivación personal, de poder tener una traducción alemán, como para homenajear mi visita a Córdoba hace 15 años por primera vez, donde hemos fortalecido los vínculos con la Universidad de Córdoba. recuerdo un evento que hicimos, habíamos sugerido hacer el trabajo de la precariedad, precarización, perdón, y habíamos tenido un evento con científicos y científicas de la Universidad de Córdoba, lo que en ese momento fue considerado una sensación. Porque esto que apareció en nuestros estudios sobre la precarización fue una sorpresa para nosotros que tuviese tanto eco como mecanismo social. Y que aún 15 años después estamos hablando a un nivel totalmente distinto, desde el punto de vista social teórico estamos haciendo reflexiones y no me lo hubiera imaginado 15 años atrás. Mi tercer comentario al respecto es el concepto de escuela de hiena que podemos decir claramente que colegios o escuelas son conglomerados individuales, singulares, como conoce Esteban, Hartmut Rosa habla más claramente del tema lo que también hablamos en el libro que es una teoría crítica de proveniencia de Frankfurt, de la escuela de Frankfurt. Digamos, en cierto sentido, la escuela de Frankfurt de ciencias sociales es sucesora de las obras de adorno y que, bueno, muchos temas no tienen que ver con lo que versamos. Digamos que no tiene mucho eco con los movimientos de trabajadores tradicionales marxistas. Y digamos, se conoce también ese contexto en Alemania como la escuela de Marburgo de acá, Hartmut Rosa, que ya hoy por hoy es una persona célebre, y él habla de una teoría social general que, como en cierto sentido, hace una sumatoria de las anteriores. Yo lo menciono simplemente porque hay que ver claro que nosotros también tenemos un concepto social unificado que surge de la tematización de las grandes preguntas e incógnitas de la sociedad. Tratamos de ver el capitalismo como algo dinámico, como una especie de hacer un diagnóstico temporal, cronológico, y en última instancia también de relevancia política. En eso creo que estamos todos de acuerdo, que tratamos esto de esta forma, que lo hemos hecho como nuestro punto de partida porque yo considero una discusión muy fructífera, aún si bien hubo desprendimientos de la escuela de IENA. Seguramente Stefan va a agregar unas palabras al respecto, pero espero que también mencione y detalle la escuela de IENA. Como he dicho, he podido leer en su primera versión el libro, una versión en crudo, entre comillas, me pareció excelente y realmente ahora me gustaría poder sumergirme en la controversia del contenido para poder tener un concepto. Quisiera hablar sobre las comparaciones jurídicas y por lo menos tenemos una traducción en crudo del capitalismo interrelacionado. Hoy, digamos, creo que no tendremos tiempo para las controversias, sino que estamos hablando de un trabajo preliminar, es decir, una gran satisfacción de este producto de la escuela alemana y después aprovecharemos en detalle exhaustivamente para poder sumergirnos en la controversia. digamos, lo que hace a nuestros principios sobre misas preliminares. En uno o dos puntos quería insinuar donde quizá podría presentar algún tipo de objeción sería en el concepto de mi país que quizá es un concepto demasiado lineal en el momento actual del capitalismo ese sería mi planteo la recepción de este planteo pero creo el pensamiento como que la expansión digamos que se suele llamar país precio es un concepto que yo plasmé en esto. Un segundo punto que trata quisiera insinuar que hay un modelo de dos clases que Marx en realidad no lo ha representado como dos clases principales en el capitalismo. Digamos, de eso traté de hablar en los nuevos trabajos pero digamos es todo objeto de controversias a mí entre otras cosas me gustaría seguir hablando del planteo y creo que parte de los objetos principales para discutir es la línea de división entre lo global lo que ha tratado más bien Stefan en su trabajo digamos la perspectiva diversa entre Hiena y Frankfurt de modo tal que las diferenciaciones o desigualdades principales estén descriptas. Yo estoy tratando ahora de estudiar algunos textos para hacer un orden jurídico político de los últimos años de la década del 70 como un inicio comienzo de la globalización como una especie de protagonista eso sería digamos el programa contrario de la globalización a mí me interesaría mucho si pudiera hablar de una sociedad mundial como también lo ha tratado Stefan en sus trabajos cuál es el concepto de sociedad mundial si se trata de un orden económico internacional nuevo que contemplase todos los cambios producidos en la sociedad a fines de la década del 70 la nueva polarización entre la formación de élites y todo eso etc eso me gustaría digamos poder seguir trabajarlo y digamos creo que alcanzan que hay material suficiente para muchos tomos más y para los próximos 20 años y yo agradezco muchísimo a mis colegas que nos den el honor y el privilegio que hayan trabajado tanto para hacer trabajos críticos y constructivos con nuestros planteos y expreso mi gran agradecimiento a Karina junto con Claxo que hayan estudiado todo mi ámbito de estudios realmente estoy sumamente impresionado de todo lo que está sucediendo acá y también sigo muy impresionado de mi primer evento que aparte tuve la oportunidad de conocer un estadio de fútbol que ojalá que pueda repetir esa experiencia pero digamos quedó plasmada en mi memoria que fue fascinante eso también ayudó mi carrera científica un gran agradecimiento a Claxo a todo lo que han hecho muchas gracias muchísimas gracias Klaus ahora vamos a pasarle la palabra a Stefan Lesnich bueno no sé si estáis seguros y seguras de querer tener una avalancha alemana primero pero si lo queréis pues empiezo vale pues suscribo todo lo que ha dicho Klaus primero muchísimas gracias por estar poder estar aquí no entiendo por qué porque no he hecho nada para la publicación de este libro pero me alegro mucho de estar aquí es un placer y un honor y exacto puedo suscribir todo lo que ha dicho Klaus muchísimas gracias 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 a primero Esteban y Guillermo por compilar esta gran selección de textos y por bueno digamos construir el imaginario social de una escuela de llena y por inscribirme a mí en esta escuela aunque ya haya dejado como ya ha sido dicho aquí haya dejado llena hace años hace ocho años ahora dando desde entonces mis primeros pasos en solitario pero efectivamente hay buena razón para ello para inscribirme en la escuela de llena porque aunque también suscribo a Klaus diciendo que no es una escuela académica intelectual en el senso estricto pero sí que hay una perspectiva y una actitud una manera de ver y hacer las cosas las cosas sociológicas en este caso una manera particular y especial al menos en el contexto académico e intelectual alemán y esa manera de hacer sociología doing sociology si se quiere esta manera ha impactado efectivamente en el campo sociológico alemán y más entre los y las sociólogas más jóvenes Klaus en su prólogo para el libro y también en su intervención aquí hace un momento lo ha descrito bien no tengo que añadir mucho más aquí pero tres puntos característicos o que caracterizan a esta escuela desde mi punto de vista uno es muy simple quien quiera hablar de la crisis económica social y ecológica de nuestro tiempo que no guarde silencio sobre el capitalismo primera regla segundo quien quiera hablar del capitalismo que no hable solamente del espíritu capitalista sino de su materialidad y me recuerdo al materialismo en su conceptos clásicos tradicionales como Klaus posiblemente lo haría y los nuevos materialismos que están aquí ahí fuera en el campo sociológico la materialidad del capitalismo es central quien quiera hablar del capitalismo que hable de su inmensa productividad material pero que es inseparable de su inmensa destructividad material eso es el segundo punto y el tercero es mi punto personal si se quiere pero no personal porque leyendo las las publicaciones más eficientes de Esteban pues estamos juntos en este camino quien quiera indagar en las condiciones y criticar las consecuencias de la formación social que es el capitalismo tiene que estar atento a una característica fundamental de esa formación social que es su relacionalidad relacionalidad en alemán la relacionalidad de esta formación social lo que pasa en un sitio y eso se puede interpretar de modo geográfico o social o económico lo que pasa en un sitio lo que pasa a la gente en un lugar está conectado directa e indirectamente mediante un millar de relaciones con lo que pasa lo que ha pasado y está pasando en otros sitios y lugares el capitalismo es global en sus estructuras y dinámicas económicas sociales ecológicas y por supuesto culturales por lo que solamente una sociología mundialista una sociología relacional pero de modo mundialista como lo llama Esteban solo una sociología mundialista está a la altura de las crisis actuales mundialista en lo analítico y eso es una paráfrasis de Esteban en principio mundialista en lo analítico en su empeño crítico y en su propia formación social la sociología será en este sentido mundialista o no será en el futuro y eso no quiere decir que todos y cada una tengamos que ser los mismos o las mismas o investigar lo mismo pero tenemos que y eso es mi convicción firme tenemos que ver lo global en lo local y viceversa y tenemos que comunicar y conectarnos con la gente que en otros sitios comparte experiencias similares y comparte los mismos propósitos intelectuales sociales y políticos y eso es por lo que estamos aquí creo aquí estamos y estamos Klaus y yo con las críticas de la escuela de Hiena que Esteban y Guillermo presentan en su introducción a este libro y que otros autores en el libro presentan críticas muy legítimas y acertadas y se refieren si lo veo bien en principio y prioritariamente a un afán como lo dice Esteban y Guillermo en su introducción a un afán de generalización teórica y diagnóstica que se ve atenuado esto es una cita que se ve atenuado a veces por el limitado marco empírico y geográfico de sus análisis eso lo comparto y es un problema y por eso el intercambio con América Latina es central para mí y para nosotros y para la escuela esto junto con añadiría yo el eurocentrismo de su perspectiva al fin y al cabo un eurocentrismo reflexivo y reflectado pero al fin y al cabo sí una perspectiva desde Europa y este eurocentrismo es el mejor argumento para buscar el intercambio intelectual y la interacción política con los y las colegas en el sur global yo personalmente doy las gracias en este sentido a Jacinta Gorriti no sé si estará aquí en esta sesión oyéndome pero si no aquí oficialmente y públicamente las gracias a Jacinta que ha tenido no solo la amabilidad la generosidad de reconstruir y comentar mi propuesta de entender las sociedades capitalistas cuanto más avanzadas peor como formaciones económicas y sociales que viven de la externalización de los costes socioeconómicos y ecológicos de su reproducción estable también Jacinta en su artículo pone el dedo en la llaga que supone concentrarse en los actores de la externalización mi libro y mis publicaciones siempre tienen la perspectiva de los actores a perspectiva crítica pero perspectiva últimamente y definitivamente de los actores en el centro y no en la periferia los actores de la externalización sin conceder el mismo interés a los actores que en el sur global en sus prácticas cotidianas de un modo internalizan los costes que tienen su origen en las economías externalizadoras del norte global pero al mismo tiempo y doy las gracias por eso Jacinta valora lo que para mí es lo más importante de la idea de la externalización en el marco de una teoría crítica del capitalismo actual y es que las prácticas prácticas externalizadoras contradicen fundamentalmente cualquier concepción universalista cualquier concepción universalista de la sociedad y más de la sociedad global las prácticas de externalización se definen por su anti-universalismo por su exclusividad que en ocasiones y no pocas es letal la externalización es un principio social no generalizable vive por la por su particularidad y mata con su particularidad esta es mi opinión para finalizar y a propósito tanto de un universalismo crítico y emancipatorio y a propósito de hablar de escuelas habiendo matriculado por la de llena ahora pasa que al menos formalmente me han nombrado director de la escuela de frankfurt de la cual esteban y guillermo en su libro o en la introducción correctamente dicen que con el giro normativo habremaciano perdió sus dotes materialistas y yo añadiría con axel honet que ha sido mi antecesor en el directorado del instituto de investigación social social en frankfurt con axel honet la teoría crítica despidió la categoría de la contradicción como modo y mecanismo de la conflictualidad y la dinamización de la sociedad capitalista y se centró en la categoría de la paradoja lo que es más bien paradojas normativas que es el foco o ha sido el foco en los últimos 10 o 15 años de parte de la escuela de frankfurt y la paradoja al contrario de la categoría de la contradicción la paradoja es una figura intelectual atractiva para el pensamiento liberal pero contraproductiva para una sociología crítica orientada a la superación de una sociedad basada en la explotación en la alienación y yo añadiría en la externalización así como director del instituto de investigación social en frankfurt como sociólogo y como representante de una sociología implicada en la busca de un mundo mejor puedo prometer que desde frankfurt y en el futuro en los próximos años se notará un digamos un cambio climático con relación al posicionamiento teórico y político de la escuela de frankfurt y por decirlo así y para acabar habrá una buena dosis de hiena en la escuela de frankfurt en el futuro gracias muchísimas gracias stefan también por tus comentarios y ahora vamos a escuchar a los dos compiladores del libro a guilerme y a esteban que seguramente también nos van a comentar cómo fue que surgió la idea de llegar a esta propuesta ¿en quién de los dos tiene ganas de comenzar? Esteban adelante bueno gracias fernanda muchas gracias bueno antes que nada en primer lugar quisiera agradecer muy especialmente a Karina Batiani la directora ejecutiva de Claxo recientemente reelecta Karina para un segundo mandato en la red gracias por su presencia por estar en este evento por el apoyo brindado a esta publicación y más en general por su compromiso con el trabajo que venimos llevando adelante en los últimos años en Claxo en el ámbito de la sociología y de la teoría crítica la decisión de abrir esta nueva colección de Claxo la colección diálogos con este libro es para nosotros para mí y para Guilherme un motivo de orgullo y de enorme satisfacción junto a eso en segundo lugar quisiera agradecer a Fernanda Pampín directora editorial de Claxo a Lucas Ablich coordinadora editorial y a todo su equipo por el trabajo realizado en la confección del libro y bueno y junto a eso obviamente agradecer profundamente la presencia en este evento de Claxo Dörr y de Stefan Lesnitz sin dudas dos de los principales sociólogos críticos de Alemania en la actualidad es precisamente en torno a la obra de ambos así como al trabajo de Hartmut Rosa que ha girado la discusión teórica del libro que se localiza centralmente en el primer bloque debo decir que con Claxo en particular como parte lo ha comentado hemos acumulado dos grandes deudas por un lado le debemos el apoyo brindado para poder concretar este libro desde el momento que la universidad llena es una de las coeditoras por otro lado como el mismo comentó y comentó Karina también estamos en deuda con él por el prólogo que muy generosamente escribió para este libro y del mismo modo que estamos en deuda con Klaus también lo estamos y lo estoy personalmente con Stefan Lesnitz al cual le agradezco mucho su presencia en este evento tal como Klaus se encargó de señalar en su prólogo y como Stefan nos recordó recién es en la actualidad el nuevo director del prestigioso Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt así que yo diría que este solo acontecimiento que sin dudas tendrá un impacto considerable en la galaxia de la teoría crítica y de la sociología alemana ya nos invita a pensar que el campo de referencia para el diálogo que se inicia con este libro y que está centrado en Gena responde a una multilocalización ampliada tomándome una licencia interpretativa si me lo permiten nuestros prestigiosos invitados me atrevo a sugerir que uno de los núcleos uno de los núcleos sustantivos que tienden a unificar las obras de ambos de Klaus y de Stefan es la pretensión de expandir aún más el horizonte de la sociología crítica alemana a partir de reconocer el valor potencial que encierra la recreación de un diálogo sustantivo con las corrientes intelectuales no europeas con particular énfasis en la comunidad de las ciencias sociales del sur global y con ello de América Latina y me da la impresión que esta disposición generosa permite fortalecer una premisa fundamental que por muy que muy probablemente todos y todas compartimos esta es que los grandes problemas de nuestro presente histórico tienen un sustrato mundial común que luego adquieren formas propias y singulares en cada país y en cada región y que el carácter mundial o más bien crecientemente mundializado de los problemas sociales que experimentamos en la actualidad exigen tal como señalamos con Guilherme en la introducción la recreación de unas ciencias sociales y de una sociología mundial profundamente democrática que sólo se puede edificar como experiencia superadora a partir de formatos de diálogo mundial que partan de la premisa de que cada localización de la sociedad mundial tiene su propia historia que esa historia es en cierta medida irreductible a las demás y que por lo tanto para poder arribar a una visión mundial de los problemas comunes las visiones sociológicas que se activan desde cada una de las comunidades territoriales deben estar debidamente representadas en el concierto creativo de las ciencias sociales precisamente creo que este compromiso de las ciencias sociales con el cambio social mundial a partir del apego a un principio de reconocimiento de la diversidad planetaria y de la necesidad de igualdad entre culturas géneros procedencias y posiciones se encarna de modo paradigmático en Claxo desde su fundación en 1967 y encuentra hoy en la gestión de Carina una fuerza y un impulso fundamental llegando a este punto no quisiera olvidarme de agradecer a las y los autores que participaron del libro si bien con Guilherme nos ocupamos de escribir la mayoría de los textos que componen la publicación los cuales se encuentran se concentran en el primer y el tercer bloque se trata a todas luces de un libro colectivo ampliado que involucra a colegas talentosas y talentosos de diferentes generaciones y diferentes países de América Latina estos colegas participaron en su mayoría de un curso que dictamos con Guilherme sobre teorías del capitalismo en el seminario Florestan Fernández de Claxo si mal no recuerdo en el año dos mil diecinueve fue precisamente a partir de los resultados que arrojó esa experiencia que se nos ocurrió la idea de armar este libro y finalmente quisiera agradecer a los diferentes colegas amigos amigas autoridades unidades académicas e institutos de la Universidad Nacional de Córdoba que muy generosamente invitaron a este evento a través de sus canales de difusión muy principalmente a la Facultad de Ciencias Sociales y en ella al Centro de Estudiantes a la Facultad de Filosofía y Humanidades al CIEX al CIFI a CECID UNC así como a la Biblioteca José María Rico a todas y a todos muchísimas gracias bueno luego de de esta extensa introducción digamos extensa pero a mi entender necesaria quisiera dedicar el tiempo que me queda a comentar algunos aspectos centrales relacionados con el contenido del libro si tuviera que resumir la apuesta central del libro que atraviesa y compone la totalidad de los textos diría que esta pasa por recuperar una visión de la economía nacional regional y mundial para la sociología o dicho en otros términos el libro apunta a reintegrar a la economía o a lo que algunos prefieren llamar la economía política como una dimensión insoslayable a la hora de construir un objeto sociológico el libro parte del supuesto de que la sociología no estaría en plenas condiciones de esbozar una crítica a las formas generales de organización de nuestras sociedades sin antes estudiar el modo en que las economías configuran a las diferentes sociedades históricas por lo tanto sin contar con un conocimiento más o menos avanzado del funcionamiento de las economías en la sociedad mundial no es posible asumir el histórico compromiso de la sociología con la imaginación de nuevas formas posibles de organización para nuestras sociedades que puedan resultar superadoras a las formas pasadas y a las existentes me refiero a formas generales de organización desde ya que no es una condición de existencia legítima para toda sociología hay mil sociologías pero sí para aquellas que asuman un compromiso con el cambio estructural de las sociedades como ustedes saben muy bien la sociología que denominamos clásica y que tiene su locus de producción central en Alemania en el siglo XIX y principios del siglo XX se edifica centralmente como un proyecto con pretensiones de superar el idealismo de la filosofía europea de la historia y para ello se apoyó principalmente en dos campos de saber preexistentes el de la historia y el de la economía como nos recuerda José Medina Echeverría el primer traductor de las obras de Weber y de Mangein al castellano la sociología clásica es en buena medida una nueva síntesis de ambos campos a posteriori la tradición sociológica latinoamericana que se formaliza en su primera versión singular a mediados del siglo XX y consigue prosperar hasta la década del 70 hizo suya esas coordenadas y lo hizo bajo la premisa de que la tarea sociológica consiste antes que nada en aportar conocimientos para intentar superar el estado de postración histórica de nuestras sociedades periféricas a partir de reducir las desigualdades existentes entre las condiciones de vida de nuestros pueblos y los pueblos de los países centrales y el aporte latinoamericano a la pretensión clásica de la sociología de producir conocimientos para promover la igualación material ascendente de las sociedades bajo un parámetro de estricta igualdad o de justicia social consistió en reconocer a partir de las experiencias históricas acumuladas que no se puede salir de las situaciones de penuria y de postergación en los países periféricos con las mismas recetas modernas que funcionaron para el desarrollo integral de los países europeos en concreto lo que la sociología latinoamericana señaló por aquellos años es que no se puede pensar las condiciones del desarrollo sin reflexionar igualmente sobre las condiciones que producen la persistencia del subdesarrollo esto es que junto con la pregunta respecto a cómo se vienen desarrollando las sociedades del centro y cómo se podrían desarrollar a futuro de una forma más igualitaria necesitamos preguntarnos concretamente por qué resulta que hasta el momento no logramos desarrollarnos en América Latina para así poder alcanzar los mismos estándares de vida y de bienestar que tienen las mayorías sociales en los países centrales y la respuesta teórica a este último interrogante fue bastante sencilla y obvia vista desde hoy el desarrollo y el subdesarrollo o si ustedes prefieren la acumulación de la riqueza en los países centrales y la reproducción de la pobreza y la miseria generalizada en los países del sur global son parte de un mismo proceso social un proceso de determinación recíproca dicho en un lenguaje más coloquial son dos caras de la misma moneda y por lo tanto esta sociología sostuvo que aquello que hace posible el desarrollo diferencial superior de los países centrales es en cierta medida lo que impide que esa misma experiencia societal se pueda realizar en la periferia de ese modo las diferentes sociologías latinoamericanas hasta la década del 70 tanto las llamadas reformistas como las revolucionarias concluyeron que las sociedades de la región son estructuralmente dependientes de las sociedades del centro claro que estas premisas que han cumplido ya más de 50 años necesitan revisarse a la luz de las múltiples desigualdades en el mundo hoy en cualquier caso fue a partir de tales premisas que la sociología se orientó al estudio de nuestras sociedades hasta el advenimiento de las dictaduras militares de las décadas del 60 y 70 del siglo pasado a partir de entonces con el cambio dramático y regresivo de las sociedades de la región a que esa fracción de la sociología que logró sobrevivir igualmente cambió como era de esperar los y las sociólogas tuvieron que actualizar sus expectativas a partir de la realidad concreta en ese momento y eso lo hicieron lo consiguieron hacer con mucho trabajo de una forma saludable e imprescindible a partir de una política de la vida se abocaron por completo por un lado a propiciar la salida de esas dictaduras genocidas y luego una vez instalados los nuevos gobiernos civiles elegidos en las urnas se concentraron en consolidar las culturas democráticas en cada país la historia de Claxo tiene mucho que ver con la construcción de esta agenda democrática postdictatorial ahora bien junto con reconocer el valor indiscutible de esta agenda y su imperiosa necesidad en la coyuntura de la década del 80 lo cierto es que la sociología latinoamericana en el plano de la producción teórica no ha aún no ha logrado retomar no al menos de una forma nítida una agenda colectiva de transformación económica integral esto es en términos generales no se ha propuesto recrear las teorías del capitalismo desde América Latina ajustándolas a las transformaciones sociales de la región y del mundo de las últimas cuatro décadas de este modo lo que intentamos hacer en este libro un poco le responde Fernanda de una forma preliminar y muy modestamente es aportar un grano de arena a esta tarea intelectual se trata de intentar actualizar un proyecto regional y mundial que tiene su historia luminosa que necesita repensarse en cuestiones puntuales que necesita procesar las conquistas de la agenda democrática post-dictatorial que igualmente necesita integrar las nuevas agendas principalmente la de género la ecológica y la racial y que desde siempre se edificó a partir de un diálogo profundo con la sociología y la teoría crítica alemana la historia de las revoluciones latinoamericanas del siglo XX y de nuestros procesos contemporáneos de independencia estuvo intrínsecamente ligada a la teoría y a la historia intelectual alemana y es precisamente aquí hoy frente a esta tarea donde mi entender cobra un valor central el diálogo con Klaus con Stefan como exponentes de una sociología crítica comprometida con la emancipación de Alemania y de Europa pero también del mundo todo y ya voy cerrando con esta última consideración porque se me me estoy pasando de tiempo ahora bien como vieron el libro lleva por título hacia una nueva sociología del capitalismo entonces aquí la pregunta que obviamente tenemos que poder responder al menos provisoriamente es que sería lo novedoso que proponemos para entender el capitalismo desde la sociología y aquí la respuesta muy breve la voy a dar a título completamente personal dada la diversidad de miradas que componen la publicación así como considero de que no hay posibilidad de recrear una sociología para el cambio social sin una teoría del capitalismo premisa compartida por todos las y los autores del libro también asumo de forma hipotética que la teoría del capitalismo no equivale a una teoría de la sociedad y de su transformación o sea que una sociología del capitalismo tampoco sería un equivalente a una sociología histórica o a una sociología del cambio social tal como la entiendo la sociedad no se puede concebir como una economía no es su equivalente la economía no termina de explicar la sociedad aunque puede ser el punto de referencia para comenzar a hacerlo ni tampoco la economía determina las sociedades la sociedad es tal como las observo desde una visión crítica se componen de varios sistemas no solo el económico aquí simplemente quisiera mencionar dos de esos sistemas que en mis términos tienen una autonomía relativa en relación al sistema capitalista el sistema natural o sistema de la naturaleza y el sistema patriarcal el abordaje analítico de la dimensión ecológica está muy avanzado en las obras de Klaus y de Stefan a mi criterio de una forma muy original el concepto de sustentabilidad de Klaus así como el concepto de externalización de Stefan creo que aportan registros novedosos sobre el modo en que se relacionan hoy las cuestiones económicas con las ecológicas en el tablero de la sociedad mundial y luego la aproximación analítica a las estructuras y las relaciones sociales de género está muy avanzado en la agenda de investigación de Klaxo en las gestiones de Karina y en el propio trabajo de Karina desde mi visión creo que la sociología que necesitamos construir debe desarrollar una idea de sociedad en la cual se resuelva de forma integrada y de forma causalmente interdependiente las relaciones entre los problemas económicos los problemas de género y los problemas ecológicos pero sin subsumir en abstracto ningún afecto al otro creo que a estas alturas hay conocimiento histórico acumulado y estudios disponibles tanto en las ciencias sociales como en las naturales para sostener como hipótesis la existencia diferenciada de dichos sistemas con sus lógicas rectoras y constitutivas propias creo que no es tan difícil observar que a lo largo de la historia mundial el sistema natural vino primero los sistemas patriarcales después y luego arribaron los sistemas capitalistas y en particular los sistemas capitalistas industriales y luego asumo la premisa de que a partir de allí se fueron imbricando de diferentes formas hasta hoy por lo general al compás podríamos decir de los sistemas capitalistas junto a ello y voy terminando en cada lugar y en cada tiempo de la sociedad mundial habría mayores o menores colonizaciones de un sistema sobre otro concretizados de diferentes maneras no me puedo explayar aquí sobre esta cuestión espinosa de la estructura multisistémica de la sociedad mundial soy consciente que estas últimas apreciaciones aún sin haberlas precisado son objetos de discusión y de impugnación de hecho yo mismo tengo serias dudas dudas muy considerables sobre cómo se puede terminar de resolver la premisa de la diferenciación entre estos sistemas al momento de ofrecer una explicación convincente y compacta sobre la evolución de los procesos actuales de cambio social mundial pero en cualquier caso allí reside en parte mi propia respuesta a lo que entiendo hoy por una nueva sociología del capitalismo sobre todo en lo que atañe a sus alcances lo último que quisiera decir es lo siguiente la posibilidad de avanzar provechosamente en esta tarea sociológica depende del trabajo de una colectividad y no de un individuo aislado y para ello una vez más tenemos mucho que aprender de la sociología crítica alemana de la cual Klaus y Stefan son referentes lamento mucho haberme extendido mi presentación muchas gracias a todas y a todos por su atención muchísimas gracias Esteban y ahora vamos a darle la palabra a Guilerme el otro compilador del volumen para poder ir cerrando esta presentación muchas gracias Fernanda yo voy a hacer una charla un poco más corta así que en primer lugar es un honor estar acá un honor estar acá con amigos con compañeros intelectuales donde lo hago el diálogo la interlocución de la de la mi investigación de las con aquellos que yo estoy a compartir ya hace mucho preguntas y reflejones sobre la la teoría de la sociedad sobre la teoría del capitalismo sobre la teoría crítica así que es un honor muy grande estar acá unas felicitaciones a Klaus a Stefan donde lo conozco desde los tiempos que estuve he podido estar a China donde he profundizado mi investigación y he profundizado mi comprensión sobre la sociedad capitalista contemporánea así que muchas gracias también a Klaxo por la posibilidad de de publicación de estas investigaciones que Stefan George ya ya ha explicado muy bien como como se pasó como se sacó este libro sería imposible hacerlo sin el apoyo de Klaxo y también el apoyo de la Universidad de China es una alegría muy grande que es un libro que va a empezar una nueva colección de la de la editora de Klaxo así que me parece una oportunidad muy grande muy larga para hacernos cada vez más la discusión de los intercambios entre América Latina Europa o otras regiones donde es posible así hacer una sociología que sea crítica pero también una sociología que se pueda escuchar de todas las partes donde ella es producida yo voy a empezar mi presentación del libro no con referencia a nuestro libro pero con referencia al libro que Klaus Stefan y Hartmut Hartmut Rosa han escribido a los años 2000 publicado en 2009 que es el libro Capitalismos Criticum Sociology Capitalismos Crítica y Sociología hay que decir yo viví en Alemania en este este periodo yo hacía allí en Berlín mi postdoc de cuál estaba allí yo siempre me he intentado ocupar con la teoría crítica y la verdad es que por este giro normativo habermasiano que lo ha hecho la escuela de Frankfurt y que Stefan lo ha hablado ya nosotros nosotros que intentábamos no profundizar la discusión de la teoría crítica teníamos así que un bloqueo en el espacio donde la teoría crítica se desarrolló teníamos un bloqueo para trabajar con él así que en este periodo donde la hegemonía del pensamiento habermasiano fue muy fuerte en Alemania aquellos que intentaban hacer descripciones más realistas más realistas de la sociedad moderna de una manera muy irónica debían ir a pensar o a estudiar con la teoría de los sistemas de Niklas Luhmann donde tenía una fuerza muy descriptiva muy más fuerte y realista que la fuerza descriptiva que se surgía o se desarrollaba en Frankfurt y cuando estaba en Alemania que yo he comprado el libro de los tres de Schena de los tres sociólogos de Schena aquello fue no solamente para mí pero para muchos que estudiaban la teoría crítica pero no eran alemanes una forma de abrir los horizontes una forma de abertura de la posibilidad de una vez más discutir el capitalismo en la sociología una vez más discutir no la teoría crítica de una manera materialista fue por lo tanto muy importante para nosotros el libro de 2009 que Klaus y Stefan y Hartmut han escribido y han publicado era una vez más la posibilidad de discutir con Alemania pero en un sentido materialista crítico donde era posible hacer una descripción de las contradicciones del capitalismo donde era posible una vez más volver al capitalismo como categoría analítica esto era un factor muy importante para nosotros y me recuerdo que en la introducción del libro de los tres sociólogos tenemos acá dos de ellos presentes se problematizaba sobre el rol poco poco relevante que ha cumplido la sociología en el debate público sobre la crisis de entonces del capitalismo sobre las crisis de 2008 sobre la crisis de 2007 y 2008 sobre las crisis de la Lehman Brothers el libro la introducción de este libro con Kuchira que la sociología debería recuperar el sentido de que en el capitalismo economía y sociedad están profundamente interconectadas de tal forma que esta no podría comprenderse sin la otra esto a mi perspectiva a mi interpretación en aquel momento significaría no abandonar el estudio del capitalismo de la economía a la teoría económica estándar a la teoría económica mainstream a la teoría económica que hasta hoy es hermónica y neoclásica y por otro lado también interpretar el capitalismo no como economía sino como sociedad como un sistema de interacciones sociales como un conjunto de instituciones sociales como un conjunto de contradicciones donde se reproducen las estructuras de ampliación de las desigualdades en todo el mundo así que a mi perspectiva que el libro consideraba un cierto contrasentido que la sociología haya cedido frente a lo debate del capitalismo haya seguido frente a aquel que después nosotros hemos conceptuado como un tratado de paz con la economía un tratado de paz que fue celebrado en los años 50 por parte de Talcott Parsons donde Parsons entendía que nuestra sociedad ya se ha mostrado tan independiente del crecimiento capitalista que ha llegado al punto de no considerar más las propias bases económicas naturales y humanas bastaba así solamente ver los mecanismos de integración social y los mecanismos normativos que posibilitarían la interacción social yo veo como el problema muy grande y ahora voy a empezar a hablar de nuestro libro del libro que yo he hecho la compilación con Esteban la crítica que venía de Xena era una crítica que sí asociaba este riro normativo de la sociología al triunfo post-comunista del liberalismo de mercado pero también a aquello que Habermas lo ha llamado de agotamiento de las energías utópicas en el contexto de las ciencias sociales en este libro en el primer artículo donde hago una crítica más profundizada Habermas yo diría que cuando Habermas construye la distinción interacción y trabajo donde después se volverá a hacer una distinción mundo de la vida y sistemas así que hay una reducción de la capacidad analítica del concepto de trabajo en su sustitución de una parte de su fuerza explicativa por el concepto de interacciones interacción simbólica en este en este momento donde la reducción analítica Habermas casi que sacó todas las posibilidades de interacciones simbólicas de la observación del trabajo allí que Habermas volvió a definir trabajo como solamente un mecanismo de tecnicidad de producción de racionalidad estratégica e instrumental así que sacó todas las posibilidades de interacciones simbólicas y esto hizo con que de un cierto modo la economía política fue sacada de la sociología la economía fue cancelada el pensamiento sociológico así que también la economía política va a ser no más considerada por los diagnósticos sociológicos esto tuvo una influencia muy grande en las ciencias sociales de América Latina Esteban lo describió hace poco como el proceso de redemocratización de América Latina en el momento allá donde digamos que nosotros las esperanzas en los procesos liberales de democratización de América Latina hizo con que la sociología latinoamericana también hiciese una apuesta culturalista y micro social de baja intensidad de la agenda democrática post-dictatorial de las ciencias sociales latinoamericanas y al mismo tiempo hay también un proyecto social político derrotista pero intelectualmente dominante en América Latina donde la perspectiva del capitalismo se ha completamente sacada esto se consolida en nuestro mainstream la verdad es que la crisis financiera de 2008 lo ha cambiado todo eso como lo dice Stefan Klaus y Hartmut van a van a van a demostrar que con las principales la segunda principal crisis financiera de la historia del capitalismo nosotros sociólogos no teníamos capacidades instrumentales analíticos para interpretarla y no podríamos contribuir absolutamente nada para pensar las sus causas y sus efectos me parece que la igualdad y la austeridad que se surgió en estos periodos se combinaron en medio a una explosión de la potencialidad descriptiva de la sociología y así que un otro que no viene de Hiena pero viene de Colonia va a decir que en Frankfurt que ya no era más posible hacer teoria de la democracia como lo hacía Habermas y después lo empezó a hacer Axel Vonetti ya no era posible hacer teoria de la democracia sin economía política esto se resonó en Frankfurt da parte de Wolfgang Streck esto va a ser resonado en Frankfurt pero el ánimo muy más radical de esa crítica viene de Xena y cuando viene de Xena pasa así volver un polo con el colegio donde los tres lo han coordinado sobre la sociedad de post crecimiento así que allá no se puede agregar integrar intelectuales investigadores de todo el mundo para pensar qué significa ser teoría de la democracia pensar qué significa ser teoría de la justicia pensar qué significa ser el ámbito del normativo con economía política con la materialidad del capitalismo con volver del capitalismo como 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 categoría como concepto como concepto analítico nosotros acá lo agregamos en nuestro libro que este percurso hay que hacerlo también en conexión con otras tradiciones materialistas como por ejemplo la tradición materialista de América Latina esta tradición latinoamericana se ha visto obligada a comprender la posición de América Latina en la sociedad moderna y con eso ha profundizado la idea de capitalismo mundial aquí se pensa principalmente en la teoría de la dependencia en la crítica de la razón dualista que lo hemos hecho en los últimos 30 40 años las cuales comparten una visión común del desarrollo del capitalismo es decir la idea del capitalismo como una integración dialética en que los sectores atrasados o no capitalistas son parte de la misma expansión capitalista la expansión del concepto del capitalismo implica así como integrar para comprender en el sentido de la sociedad capitalista mundial la idea del trabajador subalterno y los teoremas de la aceleración y de la externalidad cada uno conceptualizado por cada uno de los autores de Xena que nosotros hemos dialogado en este libro así que primero proviene de esta tradición sociológica latinoamericana que puede y mucho contribuir para una comprensión mundial del capitalismo proviene del concepto de sobre explotación y supone que la categoría de trabajo adopta muchas formas y no la forma simplificada no la forma reduccionista que Jürgen Habermas le ha proponido ya que la compra y la venta de la fuerza de trabajo no se reduce a la forma salarial esto define el rol del trabajador asalariado del trabajador autónomo de los esclavos del subproletariado de lo precarizado así como identifica nuevas formas inmediatas de trabajo desde esta perspectiva me parece que el concepto de capitalismo y trabajo son caracterizados por la diversidad de las subalternidades y también por la idea de que sectores que pueden ser caracterizados de manera eurocéntrica como no capitalistas o atrasados no se ven de modos de producción tradicionales o atrasados preexistentes sino como una producción de un producto permanente del propio capitalismo en su facilidad en su obligación de expansión esto significa de verdad me parece que sustituir una vez más lo exceso de positividad que Habermas lo ha dado para la comprensión de la sociedad moderna capitalista es sustituir para la negatividad para una perspectiva que vaya a ver la crítica del capitalismo en su más profunda negatividad me parece que hoy estamos en un momento mundial donde los proyectos normativos los ríos normativos están destrozados están destrozados así que me voy a terminar con una alusión una interpretación donde la presencia de Schena en Frankfurt la presencia de Stefan como director del instituto de investigación social la presencia de la escuela de Schena en la escuela de Frankfurt es la muestra de que no es más posible pensar el capitalismo sin esta negatividad y sin esta materialidad así que me parece que lo que podemos hablar es que la relación entre Frankfurt y Schena no es una contradicción real como Marques lo ha descrevido en el volumen 3 del capital sino una contradicción de superación donde ahora Frankfurt y Schena se volverá a hacer una otra cosa pero con la presencia muy fuerte de Schena que es a mi perspectiva una presencia de la sociología mundial muchas gracias bueno muchísimas gracias a todos en principio quiero volver a agradecer la participación de Betina en esta presentación porque realmente no hubiera sido posible sin la buena predisposición de ella así que muchísimas gracias por otro lado quiero agradecer la oportunidad de poder abrir este diálogo como dice Esteban para pensar la agenda de una nueva sociología del capitalismo agradecer a Karina Batiani que acaba de tener que retirarse porque está ingresando en este momento a otro evento virtual directora ejecutiva de Claxo a Klaus y a Estefan en colegas de la escuela de Hiena a Esteban y Guilerme por digamos por habernos dado digamos la posibilidad de publicar este libro que inicia esta colección que estamos celebrando hoy y que tiene como propósito como decíamos profundizar la reflexión crítica y la cooperación académica entre Europa y América esto es solo el inicio así que les agradecemos a todos y continuamos el diálogo muchísimas gracias gracias